México celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con un desfile que recorrió las principales calles de la capital. Representantes de comunidades originarias de todo el país se dieron cita para mostrar sus costumbres y difundir sus culturas. El evento que comenzó en el Ángel de la Independencia y culminó en el Zócalo fue presenciado por cientos de personas que observaban desde las aceras. Mientras tanto, en el Hotel Expo Reforma se llevaba a cabo la Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas. Durante este encuentro se discutió la reforma constitucional sobre los derechos indígenas defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora Claudia Cheybaum. Los líderes y representantes indígenas expresaron su apoyo a la reforma y destacaron la importancia de continuar con los proyectos que buscan el reconocimiento y el desarrollo de las comunidades originarias. En el marco de la celebración se abordó el tema de la discriminación racial en México. Claudia Olivia Moral, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, señaló que los pueblos indígenas y afromexicanos siguen siendo los más afectados por la discriminación. Nosotros que vivimos esta nueva generación somos ajenos a las condiciones, a las razones que llevaron a esta conquista, pero sí hubo una laceración, estamos hablando de pueblos indígenas, de la espiritualidad, que es lo más valioso de los pueblos y comunidades. Moral también subrayó la importancia de que la reforma constitucional se traduzca en políticas públicas que protejan los derechos de estas comunidades y que promuevan su inclusión en la sociedad mexicana.